... Buenas, mi nombre es Sergio Zamora, soy uno de los 217 propietarios de esta población Riesco. Estamos aquí reunidos en el equipamiento comunitario que lo administra la directiva de los copropietarios, en los cuales estamos en este momento con un problema con el impuesto interno por la eliminación de la exención en el año 2015, el cual hizo que nosotros tuvimos que empezar a cancelar contribuciones, caso que nos fuimos informados. Hoy nos acompaña el diputado Celis, él está apoyando nuestra causa, está intentando sacar adelante esto porque no queremos perder este espacio. Ya llegamos desde el año 69, la directiva de esta corporación ha administrado este espacio junto con la plaza para las 217 familias. Aquí se hacen todo tipo de eventos durante todo el año e incluso hemos prestado infraestructura a la Municipalidad de Viñalmar, a colegios, a todo tipo de entidades. Bueno, la verdad que da un poco de vergüenza, lo digo con esas palabras, que la Municipalidad de Viñalmar en su minuto nos haya acercado a solucionar este verdadero drama. Este lugar es un ícono en Viñalmar. Estamos con la Fabiola, la Presidenta, y aquí me doy vuelta para leer textual de la Corporación de Propietarios Club Deportivo y Cultural Población Riesco, fundado el 20 de enero de 1969 de Viñalmar, lugar donde además yo cuando niño muchas veces jugué a la pelota con mi gran amigo Juan Pablo Ibacache, que vive en la calle Poisson, o en el pasaje Poisson, pero bueno, vamos a lo concreto. Ellos hasta el 2015 estaban exentos de pagar contribuciones. ¿Por qué? Porque son una corporación sin fines de lucro. En el 2015 salió una resolución que lamentablemente a ellos no se les informó o no tuvieron conocimiento por distintas razones. Hoy día, 2018, impuestos internos le están cursando vía demanda judicial que tienen que cancelar más de 4 millones de pesos por concepto de contribuciones. Y por lo mismo queremos hacerle un llamado a las autoridades para poder llegar a un acuerdo. Soluciones hay muchísimas. Por ejemplo, condonar esta deuda por efecto de contribuciones y hacer cumplir esta resolución del 2015, que consistía, en palabras muy breves, en hacer un convenio con un colegio público o subvencionada, para que usen este equipamiento comunitario, que es la cancha que ustedes pueden ver acá, y a la vez que se inscriben en el IND. Y para eso vamos a requerir una reunión con la Ceremia de Educación, con el IND, y también con impuestos internos, y no descartamos acercarnos también a la tesorería comunal o provincial. Lo que yo quiero asegurar y dar la garantía es que este equipamiento comunitario de verdad se presta para toda la localidad y el sector de la población riesgo. Y si el día de mañana esto se llega a rematar por una negligencia de autoridades que fueron avisadas, porque lamentablemente ellos no tuvieron la información en el 2015 que se les iban a cobrar por no haber firmado este convenio, creo que los responsables seremos justamente nosotros por no actuar a tiempo. Estamos a días que el remate pueda ocurrir, pero nos vamos a desplegar con todo para que aquello no ocurra, y finalmente ellos puedan seguir funcionando como equipamiento comunitario, y sin que se le cobren por conceptos de contribuciones. Ese es el compromiso, ese es el apoyo que van a tener. Desde el día de hoy ya empiezan las acciones para que aquello se cumplan, y la próxima vez que nos vean ustedes, sepan que hoy día en la población riesgo, las 247 y 217 familias pueden utilizar este lugar estando tranquilamente, ya que nos van a pagar por conceptos de contribuciones, porque tienen un fin global como es la actividad deportiva, y además prestan ayuda a colegios públicos subvencionados y cumplen con todos los requisitos que ahora establece la ley a partir del 2015.